Ho 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 ho, feliz navidad amiguitos ¿Feliz navidad? No creo ¿Quién? Llegó diciembre y yo estoy poseído por el Grinch que tu arbolito tiemble Disculparán que siembre mala semilla en pleno invierno Y que haga de su chimenea una franquicia del infierno Yo solo eterno mi desprecio y no habrá santo que me discipline Jalo pa'l cine y aunque el señor me calcine Seguiré gozando cuando el chico malo asesine A un policía un fiscal Fascinación por la violencia y odio hacia la autoridad Triste verdad, porque la cosa no ha cambiado mucho en realidad Hay francotiradores esperando a Santa Claus en Navidad Porque es diciembre y los uniformados morderán Cualquier pretexto pero pagas los regalos de sus hijos animal El robo es evidente en la urrea Gigante en los supermercados porque esa muñeca es la que quiero mamá El nacimiento de Jesús es el mejor negocio Para que sea redondo dos semanas de aguinaldo socio Juguemos sucio como Fisher, Price y Barbie Indudemos de publicidades a TV Perdón, televisión, droga de todos, especiales posadeños Todo es mejor en Navidad, desde el jabón hasta los jalapeños Iluminemos nuestra casa más que los vecinos Ciudad de luces, ciudad de losers Veneran cruces pero entierran la cabeza cuando ven a un pobre avestruces Tú confía niña Y si te portaste bien Pate una Barbie Shakira Tú confía nene Y si te portaste bien Pate una escala de un BM Tú solo confía y confía solo Que si te portaste mal Santa Claus te va a traer la colección Desde lo simple y golo Tú solo confía Copos de nieve y comerciales con osos polares Esferas y campanas para sus festejos populares Despierta en Nochebuena bajo el trópico Es todo menos el estereotipo utópico Solo hay borrachos alborantes, un momento mágico Porque a Rodolfo el reno le embosquearon los antinarcóticos Porque el trineo de Santa ya se bajo los escombros en Bagdad Encojan hombros, así va la humanidad Los reyes magos están briagos en una taberna palestina Su buena estrella los abandonó Y ahora padrotean a Magdalena en una esquina Un poco más de bacalao por favor Y dame sidra a mi hermanito el fracasado perdedor Que bello es la familia y que bonito es el folclor Yo no me salvo trago como cerdo Me emborracho tanto que año nuevo pocas veces lo recuerdo A quien le importa todos los excesos son autorizados Al cabo alguien murió en la cruz para expiar nuestros pecados por adelantado Compran a crédito si no solventan el contado Empeñen porque lo importante es quedar siempre bien parado Conciencia en paz porque le dieron dos monedas a un desamparado Se les olvida que hay migrantes esperando el momento adecuado Para brincar el alambrado Que no ha pasado el frío mientras duermes cobijado Que el diputado que te represente es un huevón empedernido Que va a pistear coñaco en tus impuestos si no pasa lista ¿Y qué le hacemos? Las doce de la noche es hora que nos abracemos Tú confía niña Y si te portaste bien Pate una Barbie Shakira Tú confía nene Y si te portaste bien Pate una escala de un BM Tú solo confía y confía solo Que si te portaste mal Santa Claus te va a traer la colección de de lo simple y golo Hey yo, inalcanzables récords Les desea muy feliz navidad 2005 Feliz año nuevo 2006 Propósitos de año nuevo Yana, voy a dejar de fumar Me meto al gimnasio Ya no voy a tragar carne de cerdo Uso condón siempre que me vaya con las putas ¿Qué más? ¿No? Ah, sí Voy a comprar discos originales de de lo simple y golo Inalcanzables récords En su cara Y juro por Dios que me voy a portar bien